Los escarabajos son recicladores naturales del planeta. Cuando un animal muere, leones, hienas y licaonas llegan enseguida para pelear por el cadáver. Pero lo que la mayoría desconoce es que ocurre lo mismo cada vez que un animal defecan. Los escarabajos son los que se pelean por los restos, aunque también consumen de igual manera animales muertos y plantas. Escaban nidos en forma de túneles en el suelo y los llenan con excremento de alta calidad para que su labra se alimente de él. La hembra pone un huevo por cada huela de excremento que haya. Las larvas de escarabajos se alimentan de grandes cantidades de madera en descomposición. Una larva puede ingerir más de 1.3 libras de madera en un año. Mediante los detectores de olor de sus antenas, los escarabajos peloteros detectan un montón de heces y descienden en masa. Cada escarabajo se apresura a arrancar un trocito, rodarlo, enterrarlo y devorar los restos antes de que otros escarabajos peloteros se lo roben. Pero la incógnita de cómo son capaces de alejarse en línea recta ha sido un tema de estudio intensivo. Maria Tak ha estado investigando estos insectos y ahora ha descubierto otra herramienta en la gama sensorial del escarabajo pelotero. Según un estudio publicado en la revista Persenge of the National Academy of Science, cuando el sol se encuentra en su punto más alto en el cielo y, por consiguiente, es inútil para orientarse, los escarabajos peloteros abandonan esta bola de fuego y deciden seguir el viento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!